Somos la invasión, inevitable bro, somos la medicina contra el ocio Es nuestro negocio, la manera de representar, son cuatro elementos que sabemos demostrar Somos la invasión, inevitable bro, somos la medicina contra el ocio Es nuestro negocio, la manera de representar, son cuatro elementos que sabemos demostrar Somos la invasión, el estrés contra la casa, somos la invasión, el plazo que tumba en su casa Sin importar lo que digan o como juzguen, liberación siempre bajo del estereo Sube con suficiente criterio para contaminar con color los éxitos en la noche Para que de día se vea mejor, sentado al final de la runca, representado rayando cristal Otros de cabeza rayando el cemento, otros en esquina rayando la madre a la policía Contentos viviendo al día, hip hop no es delincuencia No lo confunda con piratería, ni con reguetonería Eso es menos, aquí lo vivimos, actuamos y profesamos en orde a azul Levantamos las manos, haciendo unir a todos como hermanos Yo soy el hablante, que avienta la escena Yo soy el hablante, que aprende con free A unos pa' que tiren, a otros pa' que se vuelvan con a fin Yo pito el green y traigo el estilo que suena a suprim Recreciendo mi familia con estilo mejor gente Con mucho gusto para toda mi gente Con mucho gusto lo hago en instante Y son los familias de flow Somos traficantes rayando imponentes Obviendo masas, tantas partes haciendo crecer El movimiento brillando con los diamantes Es nuestra invasión, más grande que ninguna Es nuestra invasión y no esperamos de una fortuna Somos la invasión, inevitable bro Somos la medicina contra el ocio Es nuestro negocio, la manera de representar Son cuatro elementos que sabemos demostrar Somos la invasión, inevitable bro Somos la medicina contra el ocio Es nuestro negocio, la manera de representar Son cuatro elementos que sabemos demostrar Es un ataque, es una invasión Yorqui S33 Son los que mantienen el control La invasión, rapación, perfección, alto mar y atacar Con el mic of all Tengo la palabra que sale de mi garganta Y la batalla aquí ganada Sacando las garras y las amigdalas Porque sabes que este flow nunca para Tenemos el estilo que mueve los títulos Y la invasión en todos los sentidos Lo sentimos por ustedes porque con nosotros Pueden irme y no demen de creer Que aquí se tienen que crecer Invadido por nuestro RP, todo su ser ¿Cómo ves? En el alacuario representando a mi barrio Soy del signo sagitario Recorriendo aquí mi territorio Y lo hubo como Juan Tenodio Fuerbanos para tu odio No quiero caer en las redes del maligno Oh dios Con la invasión de rap En la mente de la gente queremos entrar Y que no tengan una mala imagen de nosotros Porque solo piensan que somos unos monstruos Y no es así Solo somos reales MCs Que tan solo queremos chisparla aquí Por ello, por ello No mostramos nuestro talento en radio ni en televisoras Lo hacemos a nuestra manera y a cualquier hora ¿Por qué crees que esto te perfora los oídos para que tú puedas oírnos? Seguimos firmes y no queremos irnos Sirix y yo representando León El tercer distrito distinto a los demás Atacando las ciudades con nuestra invasión de rap Invasión de rap Invasión de rap Invasión de reales de palabreado Somos la invasión Inevitable Somos invasión Raviendo cualquier terreno Calidad en LN Mucha, mucha, mucha calidad Mucha, mucha calidad Tío Tío Cierto Sí Cierto Cío Llor Gracias.